buenos días hoy vamos a empezar de manera un poco diferente vamos a empezar sentados sobre los isquiones con las rodillas dobladas los talones a la tierra los pies un poquito abiertos y vamos a colocar las manos encima de las rodillas inhala haz fuerza con las manos para traer el pecho hacia delante como si estuvieras haciendo la postura de la vaca y al exhalar redondea postura del gato y nada abre pecho vaca exhalar redondea gato y nada abre pecho y nada vuelve al centro esta vez cruza los brazos cogiendo hombros opuestos o ábrelos en forma de cactus desde aquí vamos a ir llevando las rodillas hacia un lado y moviendo el torso de manera acorde inhala vuelve al centro y lleva las rodillas hacia el lado contrario inhala vuelve al centro rodillas a la derecha y ahora cuando vuelvas al centro redondea la espalda baja los brazos inhala a la izquierda abre pecho exhala centro redondea y inhala derecha abre exhala centro redondito inhala izquierda abre exhala vuelve al centro manos sobre rodillas recolócate si es necesario yo siempre me muevo y desde aquí vuelve al centro y desde aquí vuelve a abrir como un cactus lleva las rodillas hacia la derecha coloca las manos y lleva la pierna izquierda hacia detrás busca la postura de la paloma inhala abre pecho y exhala baja inhala abre pecho exhala baja inhala abre deja caer la cadera hacia el lado vuelve al centro y nos movemos hacia la izquierda coloca las manos y esta vez lleva la pierna hacia detrás y busca Anjaneyasana asegúrate de que la rodilla izquierda está justo encima del talón derecho y al inhalar eleva los brazos crea un gran círculo hacia atrás con tu brazo derecho inhala vuelve al centro exhala gran círculo con la izquierda inhala vuelve al centro exhala esta vez dobla codos y gran círculo con los dos brazos inhala vuelve al centro exhala una vez más gran círculo con los dos brazos entrelaza los dedos detrás de la espalda y abre pecho exhala lleva las manos a la esterilla mueve el pie hacia un lado y vuelve a bajar caderas eleva rodillas al centro y empezamos donde estábamos vamos a hacer un par de rondas para resetear manos sobre rodillas y llévalas hacia el lado derecho abriendo pecho exhala redonde al centro inhala izquierda exhala centro inhala derecha exhala centro inhala izquierda nos quedaremos aquí llevaremos la pierna derecha hacia detrás y buscaremos la postura de la paloma bajamos inhala para abrir el pecho exhala bajando inhala para subir una última vez muévete como el agua y desde aquí baja caderas lleva rodillas al centro y esta vez muévelas hacia el lado derecho coloca las manos lleva la puntita del pie izquierdo hacia detrás y lleva el pie derecho entre las manos buscando anjane y asana inhala eleva los brazos antes de continuar asegúrate de tu alineamiento crea un gran círculo con tu brazo izquierdo hacia detrás un gran círculo con tu brazo derecho hacia detrás dobla codos y gran círculo con los dos brazos inhala para volver al centro otro gran círculo con ambos brazos inhala eleva y esta vez cuando estés al final del círculo entrelaza los brazos entrelaza las manos detrás de la espalda inhala para abrir pecho desde aquí exhala lleva las manos a la esterilla mueve el pie derecho hacia el lado y poco a poco ve bajando eleva rodillas y vuelve al centro vamos a movernos un par de veces más de la misma manera que lo hacíamos antes pero esta vez vamos a añadir una pequeña elevación manos a rodillas y abre pecho desde aquí lleva las rodillas a la derecha aprieta con las piernas y eleva caderas exhala baja vuelve al centro redondea inhala izquierda y eleva exhala centro redondea inhala derecha subimos exhala centro redondito inhala izquierda exhala exhala centro y voy a llevar las rodillas hacia mí abrazadas tomando una inhalación aquí y una larga exhalación y poco a poco doblamos las piernas encontramos una postura cómoda encontramos los isquiones colocamos las manos encima de las rodillas y cerramos los ojos un segundo relajamos los hombros y respiramos y respiramos profundamente por la nariz este ha sido un flow sencillo orgánico para traer un poco para traer un poco de movilidad a la zona de las caderas con la vida que llevamos los homo sapiens hoy en día las caderas son un sitio en el que incidir sobre todo con nuestra práctica de yoga y eso se puede conseguir a través a través de movimientos sencillos suaves que podemos hacer al inicio del día o al final poco a poco lleva las manos al pecho y para terminar esta práctica vamos a cantar un om y tres shanties pero antes de hacerlo cierra los ojos y relájate te explicaré el significado de om y el significado de cantar tres shanties om es el sonido primordial de la naturaleza y en realidad está compuesto de cuatro partes a u m silencio y esto se puede interpretar de una manera que me gusta mucho y es que cada cosa tiene un principio después sucede acaba y al final necesitamos tiempo para reflexionar shanty significa paz y se canta tres veces para ahuyentar las tres formas más de dolor el dolor interno el dolor externo y el dolor causado por fuentes naturales así que relájate toma una gran inhalación y vamos a cantar om om y shanty inhala om y shanty namasté y y y y y